El centro de Barcelona y más concretamente la fábrica de cervezas Moritz ha sido testigo de la segunda edición de Enterprise de Bob's Day. AT Sistemas y Optimize han sido los encargados nuevamente de organizar dicho encuentro bajo el patrocinio de IBM. De Bob's es un concepto que viene de las metodologías ágiles, al final lo que persigue es la promesa de la entrega continua, el primer paso sería un proceso de integración continua y finalmente yendo a la entrega continua y lo que permite al final es acortar el time to market desde la construcción de software hasta la entrega en los entornos de producción. Cerca de unos 30 clientes asistieron a dicho evento para conocer de primera mano una demostración llevada a cabo tanto por AT Sistemas como por Optimize tal y como ya hicieron el pasado mes de octubre en Madrid. Por su parte AT Sistemas explicó el despliegue continuo en una herramienta de IBM como Urban Code Deploy. En el fondo lo que hemos hecho ha sido una demo utilizando la herramienta Urban Code y otros tipos de herramientas tanto de Open Source como propietarias como puede ser la de KeyOne a hacer todo un proceso de release orquestado desde el inicio que era modificando una idea, o sea, introduciendo una idea en un texto, eso como se convertía en una prueba que a su vez estaba guiando el desarrollo, todo esto se va moviendo y va subiendo por diferentes entornos, pasando por diferentes pruebas y consigues que esto llegue a producción de una forma lo más estable y con la máxima calidad posible. Entre los principales cambios de implantación llevados a cabo por Optimize a través de KeyOne figuran sobre todo nuevas funcionalidades como los cuadrantes de decisión. Estos cuadrantes de decisión básicamente me permiten ver para mis aplicaciones más críticas qué tipos de riesgos estoy asumiendo con ellas en base a la calidad que hemos encontrado en el código. Riesgos de fallo, riesgos a corto plazo, riesgos de mantenimiento y por último el más importante de todos probablemente para muchas de las empresas es el riesgo de seguridad. El enfoque de IBM y la demostración de cómo implantar un proceso de mejora continua de la calidad del software asociado a procesos de mejora continua ha permitido destacar el uso de estas iniciativas para las grandes empresas, poniendo el foco en la posibilidad de medir la calidad y la seguridad de las aplicaciones. Tal y como ocurría en la primera edición de DevOps Day en Madrid, también contaron con la experiencia de un cliente de alto nivel como el Corte Inglés.